Un sabor a puro gozo. Aquí me encuentro hoy dando una vuelta a orillas de este río que tenemos aquí en Ergenil. Una conexión entre chicharras, jilgueros, choco, eucalipto. Pero esos cantos, jilgueros, que a mí me meten en hipnosis. De aquí respiro profundo. Me baño en un lugar secreto, oculto. Solo brisa, aunque a esta hora del mediodía ya alcanzamos los 40 grados. Pero el agua es fría y fluye cantarina. Saladora, aquí tomo las riendas de mi conciencia. No soy pensamiento, yo no soy ego, no soy poeta, tampoco persona. Soy más que fluyo con la naturaleza. Solo soy un respirar, uno más de los elementales. Aquí soy pura conciencia. Ahora todo se evapora. Pensamientos, problemas, ilusiones. Solo soy espíritu y conciencia. Aquí no existe la duda. No hay retroceso. No hay futuro, tampoco pasado. Solo crónicas con el silencio. Es resurgir en mis adentros para notar que me siento puro. Un espíritu libre que trasciende el tiempo. Respiro muy profundo y tranquilo. Aquí no tiene sentido el tiempo. Cuando subes tu conciencia, solo créeme solo un sabor a puro gozo.